de bailar. Usted cuéntenos también qué es lo que quiere hacer. Y ahora prepare sus dedos porque puede marcar el teléfono y llamarnos al 652-751-778. Ya estamos con la Biblia acá. Yo le voy a dar porque vamos, tenemos mucho que trabajar hoy día, así que vamos a empezar de inmediato. ¿Cómo estás, amiga querida? Amiga, ¿cómo estamos? Bien. La veo lista ahí con las cartas. Vengo con cartas, vengo con todo el Power, con todo lo que tenemos pendiente. Veo muchas cositas acá. ¿Ves? Muchas cositas porque vamos a enseñar a hacer muchas cositas para este 2023 porque este 2023 viene un año bien particular. Uy. ¿Empezamos bien o empezamos con susto? Depende. Depende cómo se va llevando la situación. Ya vienen, este va a ser un año en 2023, es un año de cambios. Es un año donde se dirige, se dice que es un año donde está empoderado por una figura holística que nosotros ocupamos que es el caballo de las ramas. ¿El caballo de las ramas? ¿A todo esto en el chino qué? Liebre. 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 Yo no me manejo mucho. Es que por eso, o sea, va a ser frenético, va a ser como esa cosa así como de allá para acá, todo el cuanto. Por la otra, para el otro. En que yo vengo diciendo hace mucho rato, lo venimos hablando, ¿cierto? El tema de que este año va a ser difícil para la agricultura. ¿El tema climático? Por un tema super climático porque vamos a tener poca agua y cuando venga el agua va a ser mucho y no se va a alcanzar a inundar los campos más que recuperarlo. Más que regarlo y recuperarlo. Oye, vamos a ver también en algún minuto predicciones para este 2023, quizás la primera semana ya de enero. En enero. Poder ver cómo vienen estos meses. Claro. Yo solamente necesito que ahora lo que nos quedan de estos días, le terminemos lo mejor posible. Ya. Entonces, para eso también te digo una serie de tips que vamos a ocupar. Ya. Estoy con todas las antenitas para. Quiero todos los tips. Gente, por favor, entiendan. Día 31. Agradece que no te llamé. Agradece que no te llamé el 24 porque lo iba a hacer porque se me había olvidado todo. Pero dije, no, le voy a escribir. Y yo me demoré mucho. Y como se demoró mucho en conectar y dije, ya, no importa. Pero lo hice de adrede, tengo que confesarle. Ay, que es malo. Y yo le iba a preguntar, ¿y qué hago? Y dije, no, que reviste su WhatsApp. No, porque no lo tenía. No importa. Y ahora voy a prestar atención, voy a dejar todo grabado. Ya. Porque no te voy a llamar. Te voy a llamar igual. Ya. Demoré. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? A ver, lo primero. El primer tips importante para esto, ya, es que a más tarde, el 28, o sea, mañana, ya, nosotros tenemos que tener el aseo que yo vengo diciendo hace mucho rato, sacar las cosas rotas, ya, lo que no ocupamos, ese pantalón que guardamos, que juramos que nos va a entrar y que no nos entró, lo regalamos, lo donamos. La gente en Valparaíso, en Viña, ya lo está necesitando, por favor, en la quinta región. Y créanme, no vamos a entrar ahí. Sí, yo ya me convencí de eso. Ya se convencí. Sí, ya me convencí. Tengo unos pantalones de la época de la U, pero va a ser como... Ya se fueron. Bueno, bueno. ¿Ya? Parte del recuerdo. Claro. Bueno, recuerdo. Bueno, recuerdo. Ya, pero el tema es que liberarnos de todo eso, de los juguetes de nuestros hijos. Ouch. ¿Ya? Ouch. Sí, pero ¿sabes qué? Es una súper linda instancia para enseñarle a los niños a dar, ya, y no dar lo que está roto, no dar lo que... No, algo que te gusta, algo que te... Claro. Mi enano de tres años está aprendiendo eso y es maravilloso, ¿ya? Sí. Porque el día 31 yo no quiero que se maten haciendo aseo en las casas. No, el día 31 tenemos que, ojalá, hacer un día lo más pacífico, lo más tranquilo y ojalá... Durante el día, durante el día, sí. Durante el día lo más aletargado que puedan. ¿Por qué, Vivi? Ya, porque es un día de reflexión. Ya. Es un día donde quiero que la mayoría de la gente, en lo posible, piense qué es lo que quieres dejar atrás. Ya. Ya, porque ahí después vamos a enseñar el otro ritual que, lo partimos en la semana pasada, pero lo vamos a ir complementando, ¿ok? Ya. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ese día es pensar, reflexionar, reírse, llorar, ya, aprender y anotar qué cosas no quieren volver a repetir. Pero, ojo, ¿qué es lo que no quieren volver a repetir? Lo ponemos a anotarlo, tú dijiste anotarlo, lo ponemos en el no repetir esto, ¿cómo lo pongo? O sea... O negativo, es que es para no ponerlo en negativo. Claro. No, o sea, por ejemplo, ya, tuve una ruptura amorosa. Ya. ¿Qué pasó? No, vamos a imaginar, en abril de este año me rompieron el corazón. Ya. Jamás volverá a pasar eso. Lo guardo, lo pongo ahí. Ya. Ya, perfecto. Ya. Este año me quedé sin trabajo. Ya. Estuve sin empleo. O estuve trabajando en un trabajo que no me gustaba. Jamás voy a volver a pasar eso. Estas son las cosas negativas. Ocupar el jamás. Ocupar el jamás, porque él nunca, el universo no lo entiende. Es jamás. Es jamás. Así como, por eso el dicho es tan sabe que nunca digas nunca, porque siempre termina, mientras que cuando digo jamás o no se va a volver a repetir, no se repite. Ya, jamás y no se va a volver a repetir. Claro. Voy a anotar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Ya, el día 31, quiero que sea un día de reflexión en lo posible. Si bien vamos a estar todos corriendo para allá y para acá con el tema de la cena, que la uva, que la lenteja, que el plato con arroz. Hace mucho tiempo que no hago esas cosas. ¿En serio? Sí. Mucho. Mucho, mucho tiempo que no hago nada. Bueno, ahora quizás es momento para hacerla. Sí. Sí, es momento quizás para escribir el jamás. Claro. Eso sí. Buscar todo el bling bling que tengamos. Ya, no importa que sea de fantasía y que una cosa... ¿Te gusta mi huancho? ¿Te gusta mi huancho? Este es mi huancho. Ya, pero esa cosa del bling bling, no importa si combina o no combina. Por favor, los quiero con mucho dorado, los quiero con mucho plateado. Ya, si a mí me preguntan qué color, debo ponerme para el año nuevo colores blancos, ¿ya? O sea, por ejemplo, el blanco es un súper buen color para recibir el año nuevo, pero también el plateado, el dorado, el rosado, el azul, ¿ya? El rojo. Evitemos el negro. Ya, vámonos de blanco, entonces. Me voy a... de blanco. Claro. Entonces... Perdón. No, dale. Y lo único que yo pido, así como nuevo, en lo posible, si es que no se puede, no importa, ¿ya? Pero en lo posible son los zapatos. ¿Zapatos? Sí. Mira qué bueno que me dijiste. Ocupar zapatos nuevos el día. No tengo zapatos nuevos, así que voy a tener que hacer algo. Ah, la que no tiene zapatos. Voy a tener que hacer algo ahí. Ya. Entonces, un poquito antes, cuando nos estamos preparando para la cena, o sea, para recibir las doce, ponerse los zapatos. ¿Y qué nos va a asegurar? Ustedes antes de colocarse el zapato, lo van a limpiar. El zapato izquierdo. El zapato izquierdo y con qué lo limpiamos con un poquito de... Claro, por dentro, con una toallita húmeda. Ya. Ya para sacar como el polvito, si viene... Limpiarlo. Si es un zapato que... También me sirve un zapato que no ocupemos frecuentemente. Ya. ¿Ok? Lo limpiamos, lo dejamos impecable, ¿cierto? ¿Qué zapato? Canela en polvo. Ya, el zapato. Y nos va a quedar... Adentro. En la planta. Pero nos va a quedar el pie con canela. Nos va a quedar el pie con canela. Tampoco le echo un kilo de canela y le sigo un poquito, una pizquita. Ya. Y me recibe las doce. ¿Para qué es eso? Para traernos abundancia, prosperidad. Los zapatos nuevos nos abren nuevos caminos. ¿Sabes qué? Yo me ponía un billete en el zapato izquierdo. Nos trae la plata. Oye, si ustedes se pueden poner. Eso sí. El billete. Canela, billete. En la canela. Y nos aseguramos de golpe. ¿Ya? Y le podemos poner algo para el amor entre medio, ¿no? En el otro zapato. En el otro zapato. En el derecho. En el derecho. ¿Y en el derecho qué nos ponemos? Ya. En el derecho se pueden poner pétalos de flor. Ya. ¿Ya? ¿Qué flores pueden ser acá? Rosas. Ya. Ya. Ay, se me olvidó el otro. Los girasoles. Voy a andar con bototo. Claro. ¿Qué pasa lo mío? Ya te cuento. Unas botas. ¿Ya? Para echar a estas cosas adentro. Claro. Pero una flor que a ustedes les simbolice amor. A ver. ¿Ya? No solamente la rosa simboliza amor. Las margaritas simbolizan amor. Sí. Los girasoles, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser la flor que nos identifique. La flor que nos identifique. Ya. Y eso, si nosotros lo dejamos. Lo preparamos, por ejemplo, antes de la tarde, que yo digo que ojalá que estén un poquito relajados, más aletargados. Ya. Lo empiezan a preparar y le echan un poquito de canela también. A las flores. Un poquito de miel. Claro. A los pétalos. Y los ponen en un saquito parecido a esto. O... ¿Ya? De color rosado. Que aquí tejimos rosado. ¿Ya? Y se lo ponen en el zapato derecho. Estamos bien. Ya. Vamos a comprarte estos saquitos. Están bonitos. ¿Ya? Ahora. Bueno. Estamos con eso. Y acuérdense de la flor de jamaica también, que la venden en las tostadudillas. Esto nos sirve mucho para el tema del amor. Hoy día la cara ordenó la mesa. No estaba ordenadita como el otro día. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer aquí algo. Espérenme. Dejen ordenar un poquito. Ya que me están reclamando. Entonces, bueno. Pero indistinto de todo eso, ya. Deja ahí nomás y vamos a ordenar el tema que hace la lavanda exquisita. O sea, lavanda. Albaca. Albaca. Es que la lavanda me sirve para ahuyentar los malos augurios de cualquier tipo de noticia mala que yo pueda recibir el próximo año. Oye, ¿y esos saquitos de lavanda cuando están secos, que generalmente ponemos a la ropa, sirven también? Sí, maravilloso. Sí, sirven. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día 30? O sea, ¿qué es lo que trajimos hoy día, perdón, para hacer? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enseñarles unos rituales re fáciles para conseguir lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos. Si se dan cuenta, yo tengo saquitos de distintos colores. Son estos típicos saquitos que se consiguen guardar los aritos, pulseras, ya. Estos saquitos de joyas. Los vendan en muchas tiendas, incluso en algunas librerías los vendrán. ¿Ya? Sí, los supermercados incluso yo he visto ahora. Claro. Ya. Pero usted puede hacer siete. Ah, acá está el otro. Ahí está el otro, sí. Ya. Lo que pasa es que trajimos los siete colores que representan los siete chacras, pero eso es un cuento mío. No se preocupen. Usted no tiene que tener los siete. Usted tiene que pensar qué es lo que quiere. Para qué lo quiere. El saquito blanco nos va a representar la pureza. El saquito blanco es el comodín. ¿Ya? Cuando yo entrego un amuleto en un saquito blanco, lo que nosotros vamos a enseñar acá a hacer es un amuleto. Yo lo entrego en un saquito blanco es que te decreto la prosperidad, la abundancia, el amor y la salud. Es todo en uno. O sea, que es el que nos sirve quizás para... Para todos. ¿Ya? Pero es el comodín. ¿Ok? Es que yo no solamente... No, no me hagas eso porque lo tengo que meter acá. ¿Por qué? Porque este saquito ya es cuando yo te decreto todos los buenos augurios, pero sin darte algo en específico. ¿Se entiende? Ya. ¿Alguien? ¿En cuál es el que más me gusta a mí? El amarillo es de la... El dorado. El dorado es de la plata, de la abundancia. Es de la abundancia, de la prosperidad. Yo acá voy a poner todos mis elementos mágicos que están en la casa. Como se dan cuenta, no tengo nada del otro mundo. ¿Ya? Y vamos a decretar para nosotros o para la otra persona a la que nosotros se lo queramos regalar, ¿Ya? La abundancia, ¿Ya? La prosperidad, la plata a caudales llenos. ¿Ya? Quiero varios de esos. Podemos tener varios y no podemos tener solamente uno. ¿Ya? Entonces, ¿Nosotros qué vamos a hacer con estos saquitos? ¿Estos los preparamos antes del año? Los tenemos que preparar antes. Por ejemplo, ¿Podríamos dejarlos preparados hoy día o dejarlos preparados el mismo día antes? Me sirve mucho si lo empiezan a preparar hoy porque se van energizando. El morado es el color de los reyes, de la sabiduría, de la transmutación. Ya es cuando yo he visto, por ejemplo, una persona que ha tenido mala racha en la vida en el 2022. Entonces, necesariamente le regalo a uno morado para que transmute esa energía, para que haya un cambio positivo. El azul o verde me va a servir para la salud, ¿Ya? ¿Ya? Cuando yo veo que hay alguien que tiene alguna afección de salud y todo el cuanto, el azul. ¿Qué vamos a echar? Ojo, vamos a echar elementos muy similares. Todos tienen una misma base. Pero la diferencia es que van puntualizados para, por y hacia, ¿Ok? El azul, salud. Azul o verde, salud. Salud. Rosado, el amor. Cuando yo quiero conseguir un nuevo amor, no mantenerlo. ¿Nuevo amor? Sí, nuevo amor. Así, esas personas que están solteras, entonces, que hacen todo el ritual, que se ponen en el calzón o el calzoncillo rojo. No, mi amor, no es rojo, es rosado. ¿Rosado? Sí, porque, pregunta, hace la encuesta, ¿Ya? Rojo y pasión al máximo, pero de aquí para allá, de aquí para allá, vais saltando. El rosado nos trae el amor. ¿Ya? Ya, ese es para nuevo. Este es para el nuevo y estable amor. Nuevo y estable. Y no solamente amor de pareja, sino amor de vida. Ya, amor, incluso en el trabajo y todo lo demás. ¿Y el rojo? La pasión, la apertura de los caminos. Cuando yo quiero hacer un emprendimiento, ojo, cuando quiero hacer un emprendimiento y quiero que esto me resulte, quiero que haya pasión, quiero que haya fuego, el rojo. Y, por último, el plateado. ¿Ya? Aquí no se nota mucho la diferencia. Pero el plateado, el plateado, es un plateado. Ya, el plateado también es como una especie de comodín, pero más tirado hacia lo que es la prosperidad, que no es lo mismo que la abundancia. Tenemos que el dorado es prosperidad en términos abundancia. Este nos va a decretar plata, abundancia y estaría el plateado. El plateado es cuando yo ya estoy conforme con lo que tengo, no quiero más, me mantengo. Pásame para acá este. Entonces, ¿qué es difícil decidirse? A ver. Es que no puede, es que es como... Estos saquitos nosotros los vamos a hacer y los vamos a mantener durante todo el año 2023. En nuestra cartera, en nuestro velador, en alguna parte de la pieza, ya, donde ustedes les... En el escritorio del trabajo, donde ustedes lo quieran. Ya. Ya, si yo necesito que solamente lo tengan a las 12 de la noche o a la persona que se lo quieren dar, se lo regalen a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, perfecto. Ya, o antes de las 12. Lo que pasa es que la persona tiene... La persona que los tenga a las 12 de la noche. Claro, pero por ejemplo, si yo lo hago para ti y yo te lo quiero regalar, pasa conmigo, porque yo no paso las 12 contigo. Claro. Y te lo entrego cuando te veas. Claro, pero va a estar energizado. ¿Se entiende? Entonces, cada una de estas cositas, ya, cada uno de estos saquitos, no es que lo tienen que andar trayendo permanentemente. Hay gente que si los trae, los pone como amuletos, ya, porque si son amuletos personalizados, pero los pueden poner en su cartera, donde ustedes quieran. Así como cuando uno pone el billete en la billetera y lo vas dejando y lo dejas durante todo el año. Exacto. Yo todavía tengo uno doblado tuyo. En forma de... En forma de... Con el espejo. Ya, vamos a revisarlo entonces, te lo voy a mostrar después, porque anda en mi billetera hace por lo menos unos 4 años. No, más. Más. Más, yo creo. Más. No lo he gastado. Más. Ya, veamos, sigamos con... Sí, más, yo creo. 2017. Por ahí. Puede ser fácil. Porque cuando estábamos haciendo radio. Sí, puede ser. Ya. A todos los saquitos nosotros le vamos a echar la misma base. Ya. Y esto es lo importante. Nuestra base... ¿Qué es esto? Acá. Ojo, que no tiene nada del otro mundo. Tiene semillas de maravilla. ¿Ya? ¿Tiene cuarzo también esto? No, es sal. Es sal. Es sal de caui. Voy a mostrar esto. Ahí. Tiene... Tiene porotos. Tiene porotos. Tiene arroz. Hoy parece cuarzo y es sal. Es sal. Es sal de caui. Bueno, la voy a probar. Ya. Ya. Entonces, el tema... ¿La maravilla por algo en especial o puede ser cualquier semilla? No, puede ser cualquier semilla. ¿Qué es lo que yo necesito? Ya. Ya. Que esto tenga granos. Que los granos nos van a dar la abundancia. A ver. Arroz también tiene. Sí. Vamos a ir explicando cada una de las cosas. ¿Ok? Entonces, la sal es la protección. Ya. ¿Ok? Las semillas que ustedes tengan. Altiste, maravilla. ¿Qué otra semilla comemos? Aquí hay. Las pepitas de zapallo. Aquí hay arroz también. Claro. Ya nos traen el tema de la abundancia. ¿Qué es lo que se come en el invierno? ¿Qué comida no ha entrado hasta el antepasado del invierno? Las semillas. Legumbres. Que era lo que se guardaba. Oye, le podemos meter lentejas, garbanzos, lo que sea. Lentejas, garbanzos, todas las legumbres, las advergitas verdes secas. Ya. Todo. Todo lo que ustedes quieran. Ya. Porque todo eso nos va a traer abundancia. Nos va a establecer. Ya. Que siempre, siempre, siempre tengamos comida en nuestro hogar. Ya. Ya. Cada uno de los saquitos le echamos semillas. Lo mismo. Semillas, la sal. Ya. La semilla. Ya. Las legumbres. ¿Cierto? El arroz. Ya. Esto va en la base de cada uno de nuestros saquitos. Ya. Voy a armar uno yo. Vale. Toma, armar el dorado si querías. Ya. Porque dije el dorado. Ya. Yo voy a armar el blanco que es el comodín. Entonces, acá siempre nosotros debemos pensar que, cuáles son los objetivos que queremos incluir en esto. ¿Lo vamos mentalizando? Claro. Esta es la base de nuestro ritual. Ya. Ojo. Bueno, sí. ¿Por qué no hablo de las cantidades en el tema de granos? Sí. Si no es como que lo calculo. Porque si ustedes tienen un saquito más grande o uno más chico, ustedes lo van viendo. Y no necesariamente tiene que ser un saquito transparente. Puede ser de... No, no, no. Y si, incluso, si no tienen saquito de tela, no se complique. Compran la cartulina. Y lo hace con cartulina. ¿Cartulina de color? Sí. Del color que ustedes quieran. Ay, eso me tiene incómodo. Ya. Venden cartulina dorada, por ejemplo. Claro. Ya. Y eso es más fácil de conseguir. Sí. O este mismo papel, así como, no me acuerdo cómo se llama. ¿Papel volantil? No, no. Papel seda parece que se llama. Sí. Este es metálico. Ya. Este papel metálico. Ya. Como papel de... No es papel celofán. No, no es celofán, pero es como el... Como de... Metálico. Claro. El metálico dorado. Ya. Y usted lo pega. Me sirve. Ya. No se me complique la existencia. Ya. Le echamos las semillas con la sal. Y los granos. Las semillas con la sal. Cierto. Ya. Ojo. El ajo. ¿Cuánto ajo? No. Un diente. Uno, tres, cinco. Acuérdense que siempre esto... Pero aquí lo vamos a hacer con uno solamente. Ya. Sí, yo creo que para este tamaño va uno nomás. Claro. Es el elemento, otro elemento de protección. Y ojo, que en las casas siempre debemos tener ajo. Lo hemos enseñado otras veces acá en el canal. Porque el ajo es el medicamento del pobre, pero es el símbolo de la abundancia y también de la protección. Por eso los ajos se ponen cerca de las ventanas o de las puertas. Ojo, me acuerdo de esas estrenzas de ajos gigantes que eran para ahuyentar a los vampiros. Que siempre me las imaginé en realidad para ahuyentar a los vampiros, pero en el campo siempre estaban como parte de todo. No, y son antisépticos naturales. Porque de hecho en las cocinas se colgaban a las entradas para que no entraran los vistas. Mira. Sí, porque el ajo es que es una olor que a mí me encanta. Ya. Emana suena. Ya. Tenemos ajo, tenemos semillas, tenemos sal, tenemos arroz, tenemos legumbres. Ya, ahora vamos a poner nuestras tres hojitas de laurel, ya, abundancia. Oye, ¿qué pasa si las hojitas están, son pedacitos de hojitas? Que sean tres, que sean tres, tres pedacitos, ya. Entonces, recuerden, ojo, se me había olvidado, laurel, hojitas de laurel, seca, ya, o fresco si es que tienen un arbolito. En cada uno de los platos de los comensales que van a cenar, ya, ustedes les ponen tres hojitas de laurel. O sea, van a servir el plato y le ponen las tres hojitas de laurel. ¿Como decoración? No, abajo del plato. Abajo del plato. ¿Ya? Ya. O sea, imaginemos que este es el plato, y aquí pongo mis tres hojitas. ¿Y el laurel qué mentalizamos? ¿Qué se supone que es? La abundancia. La abundancia. Ya, el tema de las prosperidades, que jamás nos falte la plata. Ya. Vamos con el laurel, entonces, ¿qué más? Ya, entonces, tenemos el laurel, la albahaca, ¿me trae la plata? ¿La plata trae la albahaca? La albahaca me trae la plata, ese es el listo. Y aquí también ustedes le ponen tres hojitas, nosotros tenemos albahaca fresca, puede ser albahaca seca, me da lo mismo. Si tienen albahaca molida, no se compliquen. Sí, tres pizquitas, ¿ok? Ya. Uy, qué rico este aroma. Y por último, vamos a poner, no, me faltan dos cosas antes de decir por último. Tres. ¿Ya? Ya, y esto es independiente al color del saquito, le estamos echando... Esta es la base. Ya. Si ya les voy a enseñar qué es lo que... ¿Qué le pusiste? Romero. ¿Y romero en alguna cantidad, en tres, en algo, o romero nomás? Sí, tres ramitas de romero. Tres ramitas de romero, ya. Y nos faltó la ruda. Estaba por acá también. ¿Esta? No, sí. Yo me llevé esto, pero... No, no, aquí no hay ruda. No hay ruda. ¿O echaste la albahaca con la ruda? No. No. Bueno, ya. Ojo, hay que ponerle ruda. Ya, por favor. Oye, ¿y si nos falta algún elemento? Por ejemplo, en este caso, si nos falta la ruda. La ruda lo reemplazamos por más romero. ¿Más romero? Más romero. Ya. La idea es que hay tres cosas fundamentales en hierbas que tiene que tener nuestro saquito. Albaca, ruda y romero. Y la ruda es para las malas vibras. La protección. La protección. El corte de las malas energías. ¿Ok? Uy, usted nos faltó la ruda. Pero no importa. Ya. Si después lo vamos a conseguir. Ya. No hay. Y por último, o sea, me faltan las rajitas de canela, ya, que tienen que ir tres. Voy a echarles chiquititas, a ver aquí. Claro. Ya. Y mientras la cara le echa las rajitas de canela, los clavos de olor. ¿Qué significa el clavo de olor? El clavo de olor les va a dar también. Ir al dentista. La protección, evitarnos el tema de la salud cuando, espero que los dentistas no me reten, ya, pero el tema del clavo de olor, si ustedes tienen una infección, tienen algo que lo necesiten urgentemente y no pueden ir en ese minuto al dentista, toman tres clavos de olor, lo vierten en una taza como esto, con agua hirviendo, con agua hirviendo, lo dejan reposar hasta que esté tibio y se enjuagan con esa agua, no se la tragan. No. Pero les va a ir. Se quita el dolor, se quita el dolor. ¿Le echaste canela? No. Ahí va en tres. Una, dos, tres. Por si acaso, pero señores dentistas, no me reten, ya. Y por último, como todos nuestros saquitos van con lo mismo, las monedas, que aquí sirven de cualquier denominación de monedas, ya. ¿Dan lo mismo si le ponemos una moneda más grande, más pequeña, la cantidad de plata que vamos a tener? Dan lo mismo. Siempre que sean impares. Yo acá, a diferencia de, de cómo se llama, de las otras cosas, recomiendo siete monedas. ¿Siete monedas? Siete monedas. Ya, lo voy a poner. Pero aquí van monedas de 100, de 500, de 10, de 50. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ya, perfecto. Ahí tenemos, hasta el momento vamos paso a paso con cada uno de nuestros saquitos, ¿cierto? Ya se me ha olvidado todo. A este lo único que le falta es la arruda. Ya, perfecto. Ya, pero le vamos a poner olivo, que hay en muchas partes, ¿ya? Yo me voy a llevar olivo hoy día porque no tengo. Lleva taza, pues. Ya. Sí, yo tengo al lado de mi taza. ¿Qué olor tiene el olivo? No tiene como medio de aroma, ¿ya? Pero el olivo, ya, es la planta sacra, ¿ya? Que es la planta de la paz. Recordemos que en el arca de Noé, después del diluvio, la paloma llegó con una ranita de olivo. Ya. Van tres hojitas de olivo. Tres hojitas. Ya. Este es para la abundancia, ¿ya? Y aquí viene la diferencia y lo que ustedes van a hacer, porque toda la base es igual, ¿ya? Ustedes van a tomar el saquito para lo que quieran. Este es para abrir los caminos, para que la caro sea millonaria. Ay, eso me gustaría. Y hay que pedirlo así, porque me va a dar la frase de la vi, porque me lo merezco. Porque me lo merezco, que me lo merezco siempre, ya. Entonces voy a ser millonaria, jamás voy a pasar una necesidad, nada. A este no le echamos clavo de olor. Ya. No voy a pasar nada. Y acá es donde ustedes me van a escribir. Escribir. Ay, no puedo. Yo lo saco. Ya. Me van a escribir, ¿ya? En pequeños papelitos lo que quieren. Siete cosas. Pero son siete papelitos. Y aquí ustedes lo pueden hacer. En cartulina dorada, cartulina amarilla, en cartulina blanca, papel blanco con lápiz dorado, que ven, o con letra, o sea, o con lápiz amarillo, o con un lápiz verde, o con un lápiz rojo. ¿Ya? Pero me van a poner los siete deseos económicos. Solo económicos. Este, acuérdense que es solamente para abrir caminos. Ya. Económicos. Me los van a poner acá. ¿Listo? Ando buscando un papelito para escribirlo al estilo. Ya, pero espérame. Ya. Los vamos a poner, ¿ya? Y después lo vamos a cerrar. ¿Ya? ¿Ya? Y la idea es que esta cintita sea larga. Cuando ustedes me lo van a hacer con otros elementos, me compran una cintita y lo amarramos. Si fuera la cartulina, ¿también lo amarramos con una cinta? Claro, pero ahí lo vamos a tener que amarrar como regalo. Como si fuera un paquete. Exacto. Así como ya. Lo importante es que aquí no lo vamos a amarrar porque nos faltan algunos elementos, como la ruda. O sea, siete veces. Ya. O sea, con siete nudos. Ya. Pucha, ¿viste que me voy a...? ¿Ves por qué después dice por qué la llamo? ¿Por qué se me olvida todo esto? Sí, carito. Si yo tengo el tuyo listo, faltan los puros secretos. Ya. Quiero de varios. Lo sabíamos. Ya. Entonces, van a escribir los siete deseos económicos que quieran. Ya. Y después van a estar con ustedes, este saquito, con todo el amor del mundo. Esto ya para ustedes o para quien ustedes se lo hagan. Ya. Y lo van a regalar. O antes, si la persona lo puede tener. Antes del año nuevo o después del año nuevo. Pero el saquito lo tienen que tener ustedes. Entonces, después vamos a enseñar las cábalas para el año nuevo y todo el demás. Claro. Y a las doce tengo que tenerlo en mis manos cerca. Lo pueden tener en los bolsillos, en la mano. Pero cerca mío. Cerca tuya. Por favor. Ya. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Después lo vamos a guardar en una parte que nosotros sepamos que está. Ya. Pero que no olvidemos que está. No, va a ser muy difícil con la cara. Ya. Ya. La idea es que... Es malhablar, pero es verdad. Es cierto. No soy malhablar. Es malhablar, pero es cierto. Y el próximo año nosotros vamos a tomar este saquito. Ya. Ya, porque... El próximo 31, por ejemplo. Claro, el próximo 30 o 31. Cuando nosotros vayamos nuevamente nuestros saquitos de la abundancia y vamos a tomar ciertos elementos. Las monedas las vamos a dar a la caridad o vamos a comprar algo para alguien que lo necesite. Ya. ¿Ya? Me sirve que se lo den al abuelito en la calle. A cualquier persona. Que lo hagan, pero de corazón. Sirve que ustedes pongan billetes también. Ya. No solamente monedas. Me sirve que pongan billetes. ¿Ok? Pero siete. No. En los billetes puede ser uno o tres. Ya. Ya, si tampoco nos vayamos al canto. Nadie tiene un amuleto para hacer setenta lucas. En billetes de diez lucas. No, ni estoy pensando en de mil. Claro. Pero igual es alto. O sea, veinte, treinta, treinta y cinco. Claro, no es mucho. No, igual es mucho. Ya. Pero la plata la van a tomar y se la van a dar a alguien que necesite que no sea de nuestra familia. Ojo con eso. Si es alguien de nuestra familia que necesita algo, lo compramos. Pero no darle. No dar la plata. Oye, ¿y no tiene relación cuánto dinero uno le ponga a este saquito? ¿Cuánto es lo que vamos a recibir? Nada. Es simbólico nomás. Es sumamente simbólico. Ya, perfecto. Ya. Y con los papelitos los vamos a sacar y los vamos a quemar en las velitas que nosotros enseñamos vamos a hacer la semana pasada y que no terminamos de consagrarla. Ya. Pero para el próximo año seguro que las vamos a tener lista. Ya. Las vamos a quemar. Vamos a quemar nuestros papelitos. Y vamos a ver cuáles se nos cumplieron y cuáles no. Ya. Y eso es súper importante. Ahora hay que escribirlo y escribirlo lo más puntual posible. O sea, por ejemplo, quiero un auto. ¿Qué auto quieres? ¿Entonces? O sea, completo, así todo. Yo quiero la NP300 2023. Nadie quiere que yo la tenga porque dicen que me voy a matar en esa. Yo quiero esa. Quiero mi moto. Ahí voy a poner mi moto. Pero ¿qué moto quieres tú? ¿Quieres una Vespa? ¿Quieres una Kawasaki? ¿Cuál quieres? Kawasaki Ninja. Quiero mi Kawasaki Ninja roja. Ya. Ya. Ojo, que la les siento en esa. Entonces, mejor no. Mejor no. Mejor una Vespa. Ya. Entonces, pero ustedes van a escribir los deseos. En este caso estamos hablando de la plata, de la prosperidad. Quiero tener mi casa propia y quiero que esté en un buen lugar. O sea, anotado todo lo... Tienen que ser papeles chiquititos. Pero tienen que ser puntuales. Así como... Quiero ser, no sé. Quiero tener una casa. Pero ¿dónde mi amor quiere tener la casa? ¿Y cómo tener la casa? En el sentido de la quiero arrendar, la quiero comprar, la quiero... ¿Cómo? Ya. Y eso va acá. Ya. ¿Listo? Ahora, la gente me dice que no me preocupo mucho del amor. Ahora, el año nuevo nos vamos a preocupar del amor. Nosotros vamos a tomar nuestro saquito rosado. Rosado. Ahí yo quiero aclarar algo, me confundí con algo. Tú dijiste que el rosado era para nuevos amores. Claro, para relaciones estables. ¿Relaciones estables? Sí. Sí. ¿Y el rojo, cuál es la diferencia? Entonces, ¿podríamos hacer uno rosado y uno rojo? Sí. A ver, el rojo... A ver, vamos a explicar. A ver, el rojo también es un elemento de protección. Es nuestro color de los amuletos de protección. El rojo también lo va a proteger. Y emprendedores, dijiste también. Y emprendedores. Entonces, acá nosotros, en este que ya tenemos nuestra base, podemos poner también en nuestro ojo, dependiendo del color del saquito, es el color del papelito, de la cartulina, del lápiz que me vayan a poner. Por favor. ¿Ya? Ah, eso no lo había... ¿Conscientizado? No, no lo había concientizado. Ya, ya. Ahora, entonces, acá vamos a hacer el tema del rojo para la pasión y el rosado para los nuevos amores. Todos aquellos que en 2023 sufrieron con un nuevo amor o que no tienen amor... El 2022. O sea, perdón, el 2022. ¿Ya? Que no estaban en pareja, que van a terminar el año sin pareja y que quieren pareja para el próximo año, quieren un buen amor para el próximo año, saquito rosado. Ya. Y acá, en este saquito, me van a poner siete cosas que ustedes quieren conseguir de su pareja. Que sea honesto, por ejemplo. Importante. Que sea trabajador independiente. Importante. Ya. Que sepa escuchar. Ya. Que se sepa reír. Mucha gente me dice hoy, pero ¿por qué? Sí. Porque se van a andar con un tipo que es fiel y todo lo demás, pero amargado. ¿Ya? Que tenga las cosas, los objetivos y las metas claras. Ya. Ya. Cosas como por el estilo. No me sirve que me lo describan físicamente. O sea, como formas de ser en el fondo. Exacto. Como valores. Ya. Es como describirlo emocionalmente. Ya. ¿Me entiendes? Ya. Porque si ustedes me piden un tema físico, Dios y el universo se los va a dar, pero ni les digo cómo va a ser el lastre que les va a dar. Oye, y para las personas que ya tienen pareja y quieren afianzarlo. ¿Qué es lo que quieren? En el rojo. En el rojo. Ya. ¿Qué es lo que quieren? Por ejemplo, las parejas que quieran ser papás. Buena idea. Ya. En el rojo. Ya. Lo pueden poner en el rojo o en el azul o en el morado. Ya. Queremos ser papás, ya. O quiero ser mamá, o quiero ser papá. Que mi bebé venca sano. Hermoso, ¿cachai? Hermoso me refiero a lo sano. No a las vidas físicas, ya. Que sea un buen embarazo. Que se cumpla, ya. Entonces, ahí vamos poniendo nuestro objetivo. Si yo ya tengo pareja y quiero hacer el amuleto para mi pareja, que esta pareja sea próspera. Que tengan comunicación, que haya entendimiento. Y eso también iría en los siete papelitos. En los siete papelitos. Ya. Cada uno de los sacos ya va con siete papelitos. Ya. Que son los siete deseos. ¿Y por qué me van a decir siete y no doce? Porque siete son las llaves que nos abren este año. El morado que era transmutación, estos siete papelitos, sería lo que queremos cambiar, transmutar. Es lo que, aquí no va nada negativo en estos sacos. Claro. Ya, entonces, por ejemplo, si yo este año sufrió una depresión y yo para el 2023 no quiero, el próximo año todo va a fluir y nada va a influir. Mi estado anímico va a ser óptimo. Ya, perfecto. O sea, lo ponemos en positivo y todo lo que queremos cambiar. No puedo decir, no quiero tener depresión. Porque se entiende, el diario y el universo entienden otra cosa. ¿Ok? Y con el azul, que es el tema de la salud, ya que este es como donde más se me equivocan. Extrañamente es donde más se equivocan. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, estoy pasando por distintas afecciones de salud, ya, yo tengo que pensar cuál es la causa que todo eso me provoca. Ya, me explico. Si alguien tiene atrosis, vamos a ser más frecuente a las caídas, fracturas, quebraduras, ¿cierto? Entonces, que su sistema óseo esté sano, que se permanezca, que esté fuerte, que tenga suficientemente calcio, ya, que tenga las vitaminas, los minerales para mantenerme así. Perfecto. ¿Ya? Vivi, ya, nos quedamos. Entonces, este lo estábamos cambiando como si fuera el rosado. Exacto. ¿Qué le agregamos? Porque aquí yo veo más cositas que les podemos agregar. Le tenemos que agregar, imagínense que este es el rosado y que yo quiero un nuevo amor. Bueno, ya, acá es donde se le agregan los pétalos de flores o la flor de jamaica, que es la que yo les digo que venden en tostadurías. ¿Me llevé flor de jamaica el otro día o no? Sí. Ya. ¿Quién? ¿Sabes eso? Me llevé. Ya. Soy guiña. Me echaba la flor de jamaica, ya, o los pétalos de flores para atraer el amor. ¿En tres? En tres. Ya. Y acá ustedes les pueden echar una gotita de su perfume, ya, para que consagren este perfume que ustedes van a echar acá, va a ser el perfume como con las feromonas, ya, porque va a ser el perfume que va a estar consagrado para conseguir el amor. Maravilloso. Ya. Y para que este cuanto sea dulce, que sea bonito, chocolate. Chocolate y no canela. Ya, pero si ya le tenemos canela. Ah, tienen canela en palito, es que estaba mirando la... Ya, pero chocolate. Chocolate en polvo. Acá lo tienen que hacer con cuidado, porque, por ejemplo, estos saquitos son medio... Se transpare, o sea, tienen, ¿cómo se llama? Como mallitas. Claro, son de mallas, como que se filtra. Entonces, si van a ocupar de lo mismo, ya, yo les recomiendo poner un cuadradito de chocolate. Ya, aunque se derrita. De cualquiera, claro. Lo que pasa es que no se va a derretir. Ya. Ya. Bueno, no importa, si se derrite va a quedar ahí pegoteado entre medio. Ya, lo mismo que la canela, ya, o lo pueden envolver incluso en un papelito, una servilleta, ¿cierto? Ya. Ya, y lo ponen, ya, como si tienen miedo que se les derrita. Ya, por eso yo no lo voy a estar ahora, porque ya hice la prueba y se me salió para todos lados. ¿Cómo que dejar acá? No, me tinca que va a quedar todo el despelotecito. Ya, entonces, por ejemplo, este sí es el rosado. Yo le echo el chocolate, le echo más canela, los pétalos de flor y mi perfume. Ya. Ya. Y lo cerramos y lo mantenemos también a las doce. A las doce. Ya. Y si ustedes tienen uno, dos, tres, cuatro, los sacos que quieran, ya, los tienen todos. Y si van a regalar muchos sacos, da lo mismo. Y si ando con todos los sacos en la mano, da lo mismo. Y con el zapato, con un zapato. Con canela. Con un zapato con canela y con el billete. Claro. Y con el otro zapato me voy a poner los pétalos de flores. Ya. Oye, bien, está buenísimo. Y mucho blim blim. Mucho blim blim. Mucho blim blim. Oye, ¿ya estamos casi listas entonces para este año nuevo? Claro. Nos falta el plato de la abundancia con el que tienen que recibir el 2023, que es el plato que se queda en la mesa. Y la decoración de la mesa. ¿Cuáles son los elementos que no pueden faltarle en la mesa para atraer las propiedades, la salud y la abundancia? Veámoslo el viernes, Vivi. ¿Podéis venir el viernes? Y si lo hacemos, no puede. Ruegame. Te lo ruedo. Sí. Vamos a ir. Sí, porque nos faltó eso y nos faltó también, yo sé que ustedes querían hacer algunas preguntas de tarot para que puedan también realizarlas este viernes, porque se nos fue. Todo el rato haciendo esto. Pero quiero decirles, aprovechar. ¡Ay! Súper importante. Y las llaves. Consíganse llaves el viernes, les voy a explicar, necesito llaves que no ocupen. ¿Laves que no ocupen? O sea, las vamos a desechar. Ya, estas llaves, por ejemplo, de candado, de cerradura, que se perdió el candado, que cambiamos la cerradura, que nos cambiamos de casa y nos quedamos con las otras llaves, etcétera, etcétera, etcétera. Estas llaves no sirven, consigan llaves. ¿Y si son llaves antiguas? Más aún sirven. Más aún yo coleccionaba llaves antiguas. Igual las voy a buscar. Búsquenlas. Y yo el viernes les voy a enseñar un mini ritual súper bueno para abrir camino. Ya. Oye, pero quiero decirles algo antes. ¿Qué me quiero darles? Ya. ¿Tu concurso? Es que justamente, como he gustado muy al bebé con el tema del concurso, hoy en mi Instagram, que es vidinualar, van a estar, ese Instagram. Lo estamos viendo. Van a estar las vasos del concurso. ¿Qué es lo que tienen que hacer para concursos? Y tenemos tres premios. ¿Ya? Número uno. Número uno, tenemos una lectura de tarot completa. Ya. Más tres amuletos. ¿Qué pueden ser? ¿Ese va completo? Ese va completo. Ya. ¿Ya? ¿Y el dos? El segundo premio, ya, son cinco preguntas específicas más tres amuletos. ¿Ya? Y el tercer premio son tres preguntas específicas de tarot más tres amuletos. Buenísimo. Pero usted, si se lo olvidó tal cual como se me olvidó a mí, que lo escuché recién y no me acuerdo, lo puede ver en el Instagram de la Vivi. Ahí está, debe estar absolutamente explicado para que usted concurse. Claro. Entonces, en Vivi No Alar lo van a encontrar y el sorteo lo vamos a hacer el martes 3 de enero. ¿Ya? Ya. En vivo. ¿Y puedo participar yo? Obviamente puedo participar. No, ya no puedo. Ya. Amiga querida, besito inmenso. Cuídese. Nosotros, voy a anotar todo esto que dijiste, pero nos vamos a ir a una pausa muy breve ahora y ya volvemos con nuestro querido Maurito Contreras.